Les pasa que tienen su cartera y agarran, están apuradas, guardan y tiran el celular allí y cuando lo necesitan suenan y no lo encuentran porque está en el despelote de la cartera o del bolso o del maletín de trabajo. Hoy les traigo un tutorial de cómo hacer esta linda carterita para el celular y para amarrarlo adentro de la cartera. Bienvenidas a mi canal Handicraft y Cosiendo con Grace. En este canal les hago tutoriales de patchwork, quilting, costura creativa y otras cositas más. Si te gusta mi contenido, si te gusta como lo explico, entonces suscríbete y dale like a mis videos. Coméntame también qué cosas te gustan, qué cosas te funcionan, qué no te funcionan y así yo voy a poder trabajar más y mejor para ustedes. En el tutorial de hoy les traigo un paso a paso de cómo hacer un estuche o un sobrecito para el celular. Te voy a explicar cómo lo puedes adaptar al tamaño de tu celular. El mío es bastante grande, pero tú puedes ver de acuerdo al tamaño de tu celular, tú puedes ajustar las medidas de las telas. Ya yo había hecho otro tutorial, cómo hacer un estuche para celular. Ya se habrán dado cuenta que me encanta tener estuche para celular. Pero este en particular me gustó porque tiene un ganchito donde puedes amarrarlo a uno de los cierres internos de la cartera de algún bolso o a las agarraderas de un bolso. Lo metes por dentro y esto lo que hace es que quede guindadito en la parte de adentro del bolso. Así no se te va a perder el celular y también se te protege de cualquier cosa que te lo pueda rayar. Espero que les guste y vámonos a mi mesa de trabajo. Materiales. Una pieza acolchada de 5 x 14.25 pulgadas. Tela de algodón de la misma medida. Una tira de tela de 5 x 1 pulgada. Que la hacen con un pedacito de tela de 5 x 4 pulgadas. Y un gancho tipo mosquetón que uniremos a la tira de tela. El acolchado lo hice con una tela de algodón y de relleno utilicé una toalla para que se den cuenta que pueden acolchar con distintos materiales. Paso 1. Ajustar medidas de las piezas de tela. La idea es que al cubrir el celular con la pieza acolchada te sobre una pulgada a los lados y en la parte superior. Eso cubriría lo que necesitamos de costura. Si tu celular es más grande o más pequeño puedes ajustar el tamaño de las piezas. Paso 2. Ensamblar el asa con el gancho. Introducimos el gancho dentro de la tira de tela y lo colocamos a la mitad. Luego hacemos un pespunte para asegurar el gancho. Así nos debe quedar. Paso 3. Ensamblar la funda del celular. Primero colocamos la pieza acolchada con el derecho hacia arriba. Y tomamos la otra pieza de la tela y enfrentamos su lado correcto con el lado correcto de la pieza acolchada. Doblamos un poco la tela superior para ajustar el asa con el gancho en el centro de uno de los extremos de la colchada. Ajustamos con un alfiler. Fijamos también nuestra etiqueta. Si quieres saber cómo hice y encargué mis etiquetas, acá arriba les dejo el link del video. Volvemos a poner en su lugar la tela de arriba. Nos aseguramos que no haya arrugas y que ambas piezas coinciden perfectamente. Fijamos con alfileres por los extremos y en el centro. Y hacemos un pespunte en todo el borde, a un cuarto de pulgada, más o menos medio centímetro. Pero recuerden dejar un espacio sin coser de aproximadamente 6 centímetros para que luego puedan voltear la pieza. Así nos queda, luego del pespunte. Esta es la abertura y el resto cerradito. Paso 4. Cortar esquinas y voltear la funda. Ahora quitamos los alfileres y cortamos las esquinas sin tocar la costura que ya hemos hecho. Esto lo hacemos para que al voltear queden las esquinitas más bonitas. También podemos cortar si tenemos mucho exceso de los bordes. Ahora sacamos todo por la abertura que habíamos dejado sin coser. Quitando los alfileres con que ajustamos el asa y las etiquetas. Y nos ayudamos con algún palito o algún pincel que tengan a la mano. Esto nos va a ayudar a sacar las esquinas. Paso 5. Remate del estuche. Luego que ya esté todo volteado, planchen bien para aplanar un poco las costuras. Introducimos los lados de la tela por la parte de la abertura y planchamos bien utilizando bastante vapor. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! utilizar una tela textil para cerrar la abertura y así me evito el dolor de cabeza al momento de coser. Lo pegamos y planchamos un poco más. Me cercioro que la etiqueta queda por el lado de adentro y la plancho también. Para lograr un buen acabado debemos hacer un pespunte por arriba y por abajo muy pegadito al borde. Luego doblamos por la mitad. Introducimos la etiqueta y fijamos con un pin. Vamos a coser este lado a 1 octavo de pulgada, como 2 milímetros del borde y repetimos por el otro lado. No hace falta coser por abajo. Y acá tenemos la funda ya cosida por los lados. Chequeamos que nuestro celular cabe perfecto. Y voilà. ¿Qué les pareció este proyecto? A mí me pareció súper súper práctico. Me hice uno para mi celular e hice uno más larguito para mis lentes que a veces entre los lentes de sol y los lentes de leer entonces los tiro ahí en la cartera. Bueno, los dos los guindo y siempre sé dónde los tengo dentro de mi bolso. Cuéntenme abajo en los comentarios si tienen algún problema con el tamaño de sus celulares. La idea es que este estuche quede bien justito, que queda apretadito a tu celular. Entonces asegúrate que le queda a la medida. Nos vemos en un próximo video de Handicraft y cosiendo con Grace. ¡Chao!